Si, 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 es este ritmo del rock Si, 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 hay otro ritmo mejor Bailemos al compás este rock and roll Porque a mi me enloquece con su sabor Si piden que lo bailes no digas no Una, dos, una, dos, tres Si, 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 es este ritmo del rock Si, 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 hay otro ritmo mejor Una, dos, una, dos, tres Si, 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 es este ritmo del rock Si, 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 hay otro ritmo mejor Bailemos al compás este rock and roll Porque a mi me enloquece con su sabor Si piden que lo bailes no digas no Una, dos, una, dos, tres Si, 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 es este ritmo del rock Si, 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 hay otro ritmo mejor Si, 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 es este ritmo del rock Si, 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 hay otro ritmo mejor Si, 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 hazlo